Y siguiendo con esta línea informativa, vamos a viajar a Chile, porque como te adelantaba Tomás, el barbijo está en la mira, el barbijo en el transporte público, que volvería a ser obligatorio en Chile por el aumento de casos de COVID-19. En los últimos días se ha registrado allí en Chile una fuerte alza de los casos de COVID en las últimas semanas, lo que podría traer de regreso el uso obligatorio de mascarillas. El primero de octubre pasado, Chile ya había anunciado una flexibilización del uso de la mascarilla y que no sería ya obligatoria en los transportes públicos. Esta noticia fue celebrada por el país, pero al poco andar, los contagios registraron un aumento y un debate sobre qué hacer al respecto. El asa del COVID-19 en Chile vivió uno de sus momentos más álgidos el 27 de octubre pasado, cuando se registraron 7.366 nuevos casos, con una positividad del 16,76% a nivel nacional. El Ministerio de Salud informó en ese momento que la pandemia había mostrado un aumento de un 65% en comparación a los últimos 14 días. Con esta cifra, sobre la mesa, la Ministra de Salud de Chile, hablamos de Jimena Aguilera, se refirió al actual momento de la pandemia en el programa de Estado Nacional. Y sobre el aumento de los números, Aguilar dijo que nosotros hemos aclarado que la pandemia no ha terminado, que el alza está dentro de lo pronosticado. Aunque la cantidad de contagios es un valor que siempre se está evaluando, hay variables que son más relevantes, que es el tema de la carga hospitalaria y de la carga en camas de unidades de cuidados intensivos. Y que esto está fuera de presión por el momento, pese al incremento de los casos en el país. Ante la posibilidad de endurecer las políticas en contra del COVID-19 en Chile, Aguilar dijo que todas las medidas, si la situación se agrava, se pueden revertir. Y que esto no sería necesario si se mantienen las circunstancias que hay hasta el momento. Lo que parece allí en Chile es que pronto volvería el uso del barbijo obligatorio, por lo menos en el transporte público.